¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de LEGO Marvel Avengers, la guía de coleccionables para que le saques el 100% Y seguimos con el modo historia en modo libre Entonces vamos a hacer Vengadores Unidos, que pueden ver las 3 partes, pueden ver cuantos minikits hay en cada una Aquí si tomé un minikit porque técnicamente es imposible no tomarlo, incluso lo digo en la descripción del video En el momento en que tomo cada uno de estos coleccionables, que pues lo tomo, o sea, se me haría muy raro que alguien me dijera yo no lo tomé Pero de todas maneras lo voy a explicar en su momento, ya es de los últimos minikits Dicho esto, pues vamos a empezar recordándoles que por lo menos tienen que haber acabado el capítulo número 12 para haber conseguido a Ultron Vaishon en el 11, ya saben, y en este si vamos a necesitar al repeal para escavar Entonces pues bueno, aquí cuando nos den un gen escoger a Thor, vamos a cambiar rápidamente aquí al jet Y pueden ver que aquí está el minikit, ya lo tomamos, estaba en la parte de acá arriba Ah no, esperen, 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 ahí ya lo acabamos de tomar, es que lo estaba confundiendo con el que les dije que ya habíamos tomado Pero bueno, ahí está Hecho esto, pasamos a la parte en donde lanzamos a Loki, porque una vez que lo lanzamos Digamos que nos dejan de estar molestando y podemos movernos con más facilidad con Thor Entonces tomaremos el segundo minikit que está aquí, aquí aunque ya nos pasaron a esta parte Regresamos con Y o Triángulo para luego nuestros amigos de Playstation que no saben este que botón es Lo que se veía muy raro, pero este... Vamos aquí con Thor, ya debemos de tener cargado el poder Entonces nada más aquí apretamos para cargar Y aquí va a salir nuestro minikit que de hecho lo van a armar Ok amigos, pues lo tomamos sin ningún problema con el mismo motor para que cambiarle Y vamos a pasar a la siguiente parte del juego En donde, bueno, aquí ya saben que yo limpio para que sea más rápido Vamos a irnos con el Capy America aquí atrás, apagamos el fueguillo No se los apague para que ustedes no dejan Oye, porque a mí me aparece fuego y a ti no, digo, babadas, ¿no? Vamos rápidamente esto y vamos a tener que cambiar a Hawkeye, Bucky o cualquier personaje que puedas hacer con gancho Este, también el soldado de invierno creo que tiene gancho Hay muchos, ¿no? Pero para este nivel, si no has desbloqueado casi ningún personaje oculto Digamos que Hawkeye es la mejor opción Y ahora vamos a disparar a estos tres hidrantes El primero, bueno, está aquí enfrente luego luego El segundo va a estar aquí atrás, que va a estar en mi caso lleno de enemigos Luego lo pensé y debí de haber limpiado aquí y haber rescatado, dejado atrapado a otro Pero bueno, son cosas que luego uno lo reconcide y dice Ay, ¿por qué no lo hice de esta forma, no? Aquí el soldado le tenemos que dar Digo, también puedes usar personajes que destruyan, ya saben, mentales como Máquina de Guerra, Iron Man Eh, ¿cómo se llama este otro? Ultron Bueno, vamos por el último hidrante que está aquí enfrente Después de esto nos debe de botar inmediatamente nuestro kit Ok, ahora vamos a romper aquí Porque abajo de esto hay una rendija con la cual vamos a pasar con Vision Y así tomaremos el kit que está ahí adentro en esta tienda Que está cerrada Ah, de hecho es una tienda de cómics, cagadamente Nos metemos acá Y aprovechamos que podemos volar para ir aquí de este lado Y vamos con Ultron A ver, ah, qué bueno que está aquí en la mano No, 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 no estoy disparando No estoy usando la habilidad Debe un segundo Sigo equivocándome Esperen Ahí está Aquí está el siguiente mini kit Nada más hay que romper la cajilla Y ahora vamos a hablar con el coleccionista para ir por su ladrillo rojo Nos piden una peluca para un amigo Si claro, coleccionista lo que usted diga sobre un amigo Ya saben que yo lo hago rápido Porque sé que a muchos de ustedes ni les va a interesar Que me ponga a ver qué es lo que pide exactamente Y vamos a necesitar a la Bruja Escarlata De hecho también podríamos haber vuelto a escoger a Vision Pero no sé, siento que por lo menos quería que saliera un poquito este personaje Vamos a esta parte de aquí atrás De hecho es como cualquier personaje de control mental O sea, no tiene que ser Vision, por eso insisto, voy a hacer otra opción Aquí ya está la peluquería y agarramos esta, ¿no? Nos regresamos con el coleccionista que mentará madras diciendo que dónde se va a poner eso Luego dirá que fue un errorcillo Pero ya saben que como yo lo hago tan rápido Pues este, además es como comentario porque aquí no lo saltamos insisto rápido Este minikit es uno medio raro de movimientos del equipo Banger Things Unlimited Ahorita cuando grabé esto todavía no estoy muy seguro para qué funciona En un futuro lo más seguro es que ya les va a decir es esto, es aquello Pero si alguien de ustedes quiere dejar en sus comentarios Este, como para qué funciona el ladrillo Pues adelante, ¿no? Siéntase con la libertad Ahora escogeremos a cualquier personaje fuerte En este caso pues Thor para mí es la opción Y agarramos la ficha de personaje La primera, las otras dos van a estar en la tercera parte Y ahora vamos a buscar a Tony Stark Ya sea en Iron Man o como Tony Y vamos a reparar este carro de policía Que está aquí atrás Ahí va Y vámonos por este lado A agarrar Este Listo Una vez agarrado esto Vamos a agarrar Aquí está nuestro siguiente miniquita Ahí ya está todo listo Y nos vamos a pasar a la última sección En esta última sección, amigos Lo que vamos a hacer Va a ser Este Bueno, ya vimos que rompimos el coche Otra vez con Bishon Que hasta ahorita es el único personaje Que tenemos desbloqueado Para poder entrar en estas rejillas Entramos Y bueno Primero con Ultron Vamos a destruir Esta parte Ya para tener Los tres partes Para excavar Entonces por aquí ya podemos Coger este A nuestro cocodrilo Que recuerden que en el primer episodio Les mostré Cómo se desbloqueaba Y Abrimos aquí adentro Para desbloquearlo Una vez hecha esto Recuerden que puede ser Con cualquier personaje Que esté de control mental Entonces hay que ponerlos Aquí sí hay un orden específico De cómo ponerlos Pero es muy obvio El que te está en el centro Va en el centro El que te está en la mano derecha Va en la mano derecha Y el de la izquierda No hay Ningún problema con esto Hecho esto, amigos Nos vamos a meter otra vez A la rejilla Y vamos a ir Este Bueno, primero Esta parte Que son unas macetas Lo voy a poner Como el último Este minikit Porque dos están En esta sección Y otra va a estar Cuando se rompe el suelo Y va a estar abajo Y va a ser el último minikit Que vamos a tomar Entonces por eso es que No lo tomo aquí Como el primero Este Ok Hecho esto Vamos A Esperen Vamos a tirar aquí Para que se rompa el vidrio Y que salga la pieza Perfecto Estar destruyendo Y estar destruyendo Más o menos Digo A mi me ha salido Desde antes A mi generalmente Me sale antes De que hay una espacia Al otro lado Pero bueno Ahí por ejemplo Cuando a mi me salió Esa fichita Es porque era Para tomar el minikit En teoría es con que Rompan cinco naves Le sale No es más o menos Como que lo que tienen que hacer Y bueno Ya aquí en la parte De aquí abajo Pueden ver como Destruimos la última maceta Para el último minikit Que nos tiene falta de aquí Luego aquí Con el control metal Nuevamente Ya saben ustedes Que personaje pueden usar Que tengan esta habilidad Vamos a agarrar La última pieza Que es la abominación Enemigo de Hulk Que también Me va a contar Como personaje fuerte Igual y luego Nos lo cuentan Para otras misiones Que tenemos más adelante Y ahora Con un personaje De investigación Como Ultron Claro Si aquí me dejan Nos va a tocar Como siempre El minijuego Este también Tony Stark Este La viuda negra Podemos hacer El minijuego Que aquí ya pasamos Después con un personaje Con gancho Como siempre Jalamos esta última parte Para ir por el buen Señor Stanley Y hecho esto Vamos A Este A rescatarlo Gracias Verdadero creyente Celsius Una vez rescatado Amigos Creo que ya Acabamos todo Dudas Comentarios Que hayan tenido Ya saben Que nos pueden dejar Acá abajo Como siempre 10 de 10 Los 3 Personajes ocultos Ladrillo rojo Y nuestro buen amigo Stanley Recuerden siempre Guardar Y salir Porque si no guardan Entonces no se salva Lo que hicimos Y bueno Aquí está Doc Por si a alguien Le faltaba El vengador Que ya lo hacemos Rápidamente Ahí está La abominación Ahí luego Sigue América Chávez Que creo que Es así como La tiene su personaje Y Detroit ¿No? Muy bien Este Ladrillo Les necesito Que ese sea El que más raro Hasta ahorita Digo Pero bueno Ahí ya lo tenemos Yo voy a preferir Uno de ubicaciones Y eso Para cuando estemos En los mundos libres Pero bueno Aquí está la parte Del minikit Para que veamos Que cómic Nos desbloquean Para el logro trofeo De juntar Los 15 cómics De los minikit Y listo Como siempre Yo fui su amigo Peter Espero que este video Les haya ayudado Y pues Los estaré viendo En otro video Que tengan el canal Para ustedes Que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye 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 bye